Miren, ante todo nosotros saludar esa iniciativa de la cooperativa Mamosito, de los directivos de ELISA, el Instituto Superior de Agricultura, la Alcaldía de Monción, y ustedes como ciudadanos de este municipio, rector del Cazave de la República Dominicana. Hay que saludar este tipo de acciones que van en beneficio de la pesca, de la acuicultura y nosotros estamos ahora con el apoyo del señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina y el del ministro de Agricultura, Ángel Esteves, importando mil padrotes de alevines de tilapia de una alta calidad genética y tres mil hembras, para mejorar la calidad en la parte genética de los alevines de la tilapia. La República Dominicana ahora mismo está importando alrededor de 55 mil toneladas de pescado anualmente. La tilapia, el consumo de la tilapia, el 80%, 75% es importado. Con esta inversión que se está haciendo en la parte acuícola, estamos esperanzados que de aquí a cuatro años ya la República Dominicana va a poder ser exportadora de la tilapia y no vamos a tener que importar. O sea, los dólares que ahora se buscan para comer tilapia, después esos dólares se recibirán porque con el apoyo del presidente Danilo Medina nosotros vamos a exportar tilapia. Nuestros pescadores, con el apoyo de gente así como la cooperativa Mamosito, como el ISA que va a estar en un comanejo con nosotros también, como el IDIAF que va a estar en el comanejo también de las situaciones, de los casos de los alevines. Van a ver que nosotros vamos a, esto va a adelantar bastante la parte de la agricultura. La gran preocupación es la pesca indiscriminada, ¿qué puede hacerse? Mire, hay la ley, está la ley 307-04 que rige todo lo que es la pesca, la captura, todo lo que tenga que ver con esto que rige el codo pesca. Ha estado manifestado la inquietud los directivos de aquí, de la cooperativa, de la alcaldía, el bienvenido de el ISA, y nosotros vamos a designar una persona, un oficial de pesca, cada un numerador que vamos a tener en la presa para que haga cumplir la ley con el apoyo de las autoridades. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.